Bueno, tenemos un balance muy positivo, estuvimos trabajando durante estos dos días el tema de las deudas laborales, una mesa de trabajo, precisamente vamos a retomar, una mesa técnica en función de poder seguir trabajando en relación con las deudas laborales de la administración distrital. Sabemos que avanzamos en un primer momento con el Ministerio de Educación que posibilitó el reconocimiento de una cuantía importante de recursos por conceptos de zonas de difícil acceso. Estamos trabajando para establecer si jurídicamente tenemos la posibilidad de atender desde la entidad territorial el compromiso que quedó pendiente y asimismo estamos también trabajando en función de poder establecer un nuevo acuerdo de pago en lo que corresponde al tema de parafiscales. Ya el día de hoy hemos estado trabajando en la tipología especial, debemos recordar que a través de la mesa de educación se logró el incremento en la tipología para la entidad territorial del 20% y estamos justamente estableciendo los mecanismos que nos permitan garantizar que esos recursos de la tipología puedan efectivamente asegurar la implementación de la educación. Estamos en esa discusión con el Ministerio de Educación, con la Mesa de Educación del Paro Cívico, con el acompañamiento del Comité Ejecutivo y desde luego la Procuraduría General de la Nación que está acompañando en condición de garante este espacio. Hemos convenido precisamente llevar a cabo un mecanismo que ojalá nos permita contar permanentemente con los recursos necesarios para garantizar la implementación de la educación en el territorio. Frente a esa situación, secretario, se sabía que cada vigencia 2018-2019 hasta la fecha le serían entregados o asignados estos recursos del 20% de la tipología. ¿Qué ha pasado con esto que de pronto no se ha cumplido? Bueno, si bien hubo un incremento del 20% en el año 2018 que hizo base presupuestal, también es cierto que se ha cargado a ese incremento otros aspectos muy importantes como los crecimientos interanuales de la nómina. Sabemos pues obviamente que hubo una empleación importante de la planta docente, 134 plazas en el año 2019 y 75 en el año 2021. Asimismo, obviamente los compromisos suscritos entre el Gobierno Nacional y FECODE también terminaron cargándose a este incremento. De allí que estamos pues discutiendo con el Ministerio de Educación cómo logramos mantener este incremento, garantizando obviamente la prestación de servicios sin afectar los recursos orientados a la implementación de la educación.